Hola a todos. Nos encontramos en la gradación de nuestra preparatoria. ¿Me pueden escuchar? Muchas gracias. Comencemos. Me encuentro muy feliz y orgullosa al saber que con la plataforma Territorium CLR, nuestros estudiantes podrán comenzar las trayectorias universitarias y profesionales que han elegido. Antes, nuestros CARDEX no proporcionaban mucha información significativa que destacara a nuestros estudiantes. Un 8 en esto, un 9 en aquello, algunos exámenes con distintas calificaciones. Muchos de nuestros estudiantes se parecían entre ellos. La plataforma Territorium CLR cambió toda nuestra cultura de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes demuestran sus habilidades y competencias con evidencias de valor, poniéndolos a cargo de su propio aprendizaje. Los maestros buscan diferentes formas para que los estudiantes demuestren lo que saben y lo que son capaces de hacer. Miren, ahí está Diana. Ella explicará el impacto del Territorium CLR mejor que yo. Traté de hacer de todo mientras estaba en la preparatoria. Ya saben lo competitiva que puedo ser. Pensé que sería difícil llenar mis solicitudes de becas. Quiero decir, ¿quién recuerda esa conferencia de liderazgo de verano en segundo año? Con todas mis actividades en el Territorium CLR, vinculadas a los estándares educativos, mis solicitudes destacaron. Y ahora, cuento con una beca para ayudar a pagar mi universidad. Ahora, se encuentra con nosotros Jorge. Escuchemos cómo el Territorium CLR impactó su trayectoria estudiantil. Sabía que tendría que ir a trabajar justo después de graduarme. Mi familia necesita mi apoyo. Quiero ir a la universidad, pero considero que no es el momento. Con el Territorium CLR, demuestro el manejo que tengo de las máquinas CNC durante mis clases técnicas. Cuando le mostré mi cartera digital al supervisor de construcción en el lugar de trabajo, me contrató de inmediato. Hola Daniel, señor atleta, señor actor, señor hago de todo. Sé que estás listo para la universidad, pero ¿tú crees que la universidad está lista para ti? Estuvo cerca, ¿verdad? Quiero decir, hago bastantes cosas bien, pero mis calificaciones no son excelentes. El Territorium CLR me guió y preparó lo suficiente para aumentar mi puntaje del examen de ingreso y me ayudó a mostrar lo involucrado que estoy en las actividades fuera del aula. Ya sea liderando la clase de último año, realizando ese monólogo durante la obra o organizando nuestra campaña de servicio comunitario, el Territorium CLR se convirtió en mi promotor personal más destacado. Me llevó al programa de negocios y marketing en la Universidad del Estado. Para terminar, tienen que escuchar acerca de Eva. Ella es un buen ejemplo de cómo el Territorium CLR ayudó a los maestros a ver las necesidades de cada estudiante de forma individual como las de ella. Ha sido difícil llegar a la graduación siendo una persona disléxica. Quiero decir, todo para mí es un examen de lectura. A través del Territorium CLR, demostré las habilidades y competencias que necesitaba el fabricante de automóviles. Me aceptaron en su programa de prácticas, donde paso tiempo tanto en la fábrica como en el aula. Y estoy obteniendo mi título en manufactura avanzada. Desde la implementación del Territorium CLR, nuestros maestros se sienten más empoderados y los estudiantes más capacitados para poder perseguir sus sueños. Ya que el aprendizaje sucede en todas partes.